Muy buenos días, señora jefa de gobierno de la Ciudad de México, señora fiscal general, señora presidenta del Congreso, señor secretario, subsecretario, señor director general de derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es para mí muy grato y un honor estar esta mañana con ustedes. Esta reunión se enmarca, perdonen, el esfuerzo de colaboración conjunta que hemos tenido con el gobierno de la Ciudad de México para colaborar en la capacitación de las y los servidores públicos que tienen que ver con los temas de procuración, seguridad y justicia. Lo estamos haciendo desde hace tiempo con la Fiscalía General, a nivel federal lo hemos hecho con la Guardia Nacional y ahora me es muy grato iniciar este esfuerzo con la Policía de la Ciudad de México. Me parece que este momento y este curso que se va a impartir es importante al menos por tres aspectos que quiero destacar. Primero, porque demuestra con hechos el compromiso de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y de todos sus colaboradores en la lucha en contra de la delincuencia y por abatir los niveles de violencia y de inseguridad de la ciudad. Pero demuestra también que este esfuerzo incondicional está sujeto a la Constitución y a los derechos humanos y esto no es menor. El Estado, las autoridades, tenemos la obligación de ser eficaces y eficientes, respetando los derechos humanos de todas y de todos. Y este es un compromiso que la jefa de gobierno reafirma con esta colaboración, porque precisamente lo que se busca con ese curso es que todas las policías y los policías tengan herramientas para que en su trabajo no cometan errores de constitucionalidad o de legalidad que puedan después llevar a que se ponga en libertad algún presunto delincuente. En segundo lugar, me parece importante esta reunión porque reafirma también un compromiso indeclinable de la Suprema Corte en favor del Estado de Derecho y de la colaboración entre poderes. Me parece que en cualquier momento, pero más ahora, es importante que los poderes y los distintos niveles de gobierno colaboremos en aquello que es mejor para la ciudadanía, para la gente. Y desde la Suprema Corte, desde el Poder Judicial Federal, seguiremos aportando lo que nos toca para que tengamos mejores servidores públicos en todas las áreas que tienen que ver con la procuración y administración de justicia. Y el tercer aspecto es más personal. Quiero decirles que mi presencia en este acto, que como ya se dijo aquí, es la primera vez que un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra en esta Universidad de la Policía de la Ciudad de México, es para expresarles a todas y cada uno de ustedes mi reconocimiento y mi respeto a la labor que realizan todos los días en beneficio de la gente de esta ciudad. La labor que a ustedes les toca llevar a cabo es extraordinariamente compleja, delicada, a veces incomprendida. Les toca luchar contra la delincuencia y servir a la ciudadanía en una ciudad muy grande, muy compleja, que tiene problemas y ustedes son el primer contacto con la gente. Para mí en lo personal y para el Poder Judicial de la Federación, lo que ustedes hacen merece un reconocimiento especial. sepan que desde la Suprema Corte valoramos su trabajo de todos los días, su esfuerzo y dedicación de todos los días y que sé que con lo que se está haciendo desde la Ciudad de México tendremos más y mejores policías todos los días. Y particularmente quiero expresar mi reconocimiento y mi felicitación a todas las mujeres policías. Ustedes son como sucede siempre las que lo tienen más difícil, las que enfrentan barreras, acoso, problemas, las que tienen que jugar distintos papeles como amas de casa, a veces como madres de familia. Sepan que les tengo un profundo reconocimiento y admiración. Ojalá que aquí en la policía se siga impulsando, como lo estamos haciendo en el Poder Judicial, una política de paridad de género, de ir teniendo cada vez más y mejores mujeres en más y mejores puestos y una política de cero tolerancia al acoso sexual y laboral. Mi reconocimiento a todas y a todos ustedes, particularmente a las mujeres policías. Muchas gracias. Agradecemos la intervención en el uso de la palabra del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Doctor Arturo Saldívar.